¡Suscríbete al canal! Mira, si te preocuparas por Diego, estaría contigo en este momento. Y no dando vueltas de una casa para otra. ¿En qué mierda andás? ¿Le pasa algo a Diego? Es el padre. Es el padre. Y yo no tenía idea de dónde estabas. Mierda, te pedí que me esperaras. ¡Vete al disparo! ¡Quedate quieta! ¡Solidia de Pereira! ¡Me estás secuenciando! Hoy el juez ha comunicado oficialmente que te retira la patria potestad sobre tu hijo. ¡Diego! ¡Dieguito! ¡Diego! ¡Soy mamá! ¡Diego! Yo no voy a ceder ni esto en este asunto. Porque ellos me han hecho una madre sin hijo. Y ahora no me van a quitar a mi nieta. Te pedimos que... Que no formes parte de un espectáculo que no trae ninguna parte buena para nadie. No extrañas todo esto, Liliana. ¿Has en asados todos los días? ¡Nada! Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Fui detenida el 25 de julio de 1975. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada.